Una cosa está muy clara, el continuo interés y los intentos de Ucrania en lanzar más ataques contra Crimea y también ahora señores se habla de otro ataque que estaría programado contra el puente de Kirch. Ahora mismo por supuesto hay imágenes satelitales que confirman lo que había dicho Ucrania, que Rusia ha tenido que hundir buques a lo largo del puente de Kirch para tratar de formar una barrera protectora contra los ataques de buques de superficie no tripulados o sea estos drones. Pero recordemos es que esta es una medida desesperada casi como diciendo que saben que van a ser destruidos en cualquier momento. Vladimir Putin va a tener que despedirse de esta obra de ingeniería porque se sabe que de por sí ya está a punto de colapsar el puente de Kirch y una sola movidita más podría hacerlo sin importar cuántas embarcaciones parcialmente sumergidas están puestas ahí a poco más de una décima de milla de distancia junto al sur del puente. Esto por supuesto está como si fuese una especie de rompeola un poquito más adentro cerca de la desembocadura del estrecho de Kirch en donde se encuentra con el mar negro y esta es la ruta que casi con seguridad los vehículos de drones ucranianos han podido llegar al puente antes. Aquí dicen vehículos estadounidenses ucranianos pero básicamente se tratan de por supuesto no son los Aymars no si podrían ser los Storm Shadow no son estadounidenses sino británicos pero ahora se habla de que incluso se pueden utilizar los Neptuno y recordemos que ya lo dijo Celeste que ellos están ahora mismo para cualquier lugar pueden destruir cualquier lugar de Crimea en este momento. Así lo han demostrado y parece que lo siguen demostrando tienen drones de largo alcance tienen misiles que estaban siendo novedosos muy callados por muchos secretos y por supuesto lo que se ha visto es que hay también una confirmación de que esta barrera de buques hundidos fue realizada para intentar poder proteger un poco este puente de Kirch. El puente de Kirch ya había sido atacado por un vehículo que ellos llaman que es estadounidense un Sea Baby ucraniano que llevaba hasta casi 850 kilogramos de explosivos esto significa que estamos hablando más de 1800 libras y se trata de una carga útil mayor que la de cualquier otro barco no tripulado ucraniano conocido. Lo principal de todo esto aquí señores que estamos hablando de la destrucción de algo que invirtió Vladimir Putin por supuesto esto si lo haría a él caer de pronto él puede dejar Crimea él sabe que podría tratar de retomarla si es que él cree que todavía puede mantenerse en esta guerra estas son algunas fantasías que puede tener Vladimir Putin pero es muy importante el puente de Kirch. Crimea por supuesto un territorio pertenecía a Ucrania pertenecía antes a Rusia perteneció hay una historia detrás de Crimea pero por supuesto se la quitaron en el 2014 y en ese momento por supuesto que no se hizo nada al respecto ahora el mundo entero se inclina a una balanza para que Ucrania recupere Crimea sobre todo la OTAN que está muy interesada en poder controlar un poco el mar negro pero lo que se llama el puente de Kirch es algo que costó muchísimo esto fue una inversión al estrecho de Kirch de 3.700 millones de dólares estamos hablando del puente más largo de Europa y quizás el proyecto más favorito de Vladimir Putin tuvo su apertura en el 2018 fue aclamada como la reunificación física verdad de Crimea con el territorio continental ruso es un puente de 19 kilómetros casi 12 millas y por supuesto esto lo que logró fue que los turistas rusos pudieran viajar a Crimea en un momento en el que el resto del mundo se había vuelto mucho más caro y esto era unos hermosos que todavía lo son pero ahora son playas abandonadas pero eran unos hermosos balnearios el turismo se ha acabado en Crimea por lo menos para los rusos en este momento porque porque algunos incluso también compraron algunos terrenos algunas casas algunos balnearios y ellos han tenido que huir también así que por supuesto muchos países pusieron sanciones económicas pero nunca se había visto algo como ahora las imágenes satelitales proporcionan por algunas estas empresas de tecnología muestran el tramo norte del puente que ha recibido el mayor daño y lo que significa es que si un uno de estos drones submarinos o de lancha cruzara por debajo del tramo sur lo haría explotar de manera fácil y también hacia el tramo norte por supuesto que la vista satelital del puente de kirch después que fuera atacado por este buque de superficie ucraniano hace un mes atrás también indica según las vistas satelitales que el puente de kirch solamente necesita un pequeño empujón lo hemos dicho varias veces son los pilotes ahí hay ahí hay una especie de estudio de ingeniería y los expertos ya lo han confirmado por supuesto de que un buen golpe en cierto lugar haría que el puente de kirch colapsará puede ser de manera parcial o total y es por eso que han tirado ese poco de embarcaciones hundidas que la han puesto por allí cerca de kirch como si estuvieran haciendo una especie de barrera protectora algo que solamente uno de estos drones submarinos que todavía no se han visto se han visto apenas algunas imágenes es un drone submarino que tiene una capacidad hasta de mil kilómetros señores y tiene un es como 20 metros de largo más o menos o de 20 pies pero lo que sí se sabe es que sería uno de los más grandes y poderosos y es submarino señores o sea que puede uno ir detrás de otro y rápidamente colapsaría de manera total este puente se ha podido ver por supuesto en primer plano el puente de kirch que ha sido dañado la imagen muestra el tramo norte del puente a la izquierda y por supuesto también se ve como en kirch han tenido que hundir este pocotón de barcos rusos chatarra para evitar el colapso total del puente de crimea aún si hay un pequeño colapso parcial vladimir putin se sentiría un poco menos incómodo el problema es que estos señores tienen un efecto dominó y los pilotes van básicamente agarrándose unos con otros son diferentes segmentos eso lo explicamos en otro vídeo son diferentes segmentos y por supuesto uno hace caer al otro mientras tanto vemos pues que los funcionarios rusos siguen acusando a ucrania de querer volar el puente de kirch y es que ya lo habían dicho lo habían advertido y de hecho en este momento que estamos hablando es posible que ya se esté dando algún otro lanzamiento al puente de kirch y si no se ha caído aún eso parece ser el objetivo ya dijimos que el puente de kirch es algo simbólico algo para putin pero por supuesto es algo que podría apagar mucho a los rusos al ejército ruso que ya está en descontento están por supuesto que no saben ni siquiera lo que está pasando no saben de dónde vienen los drones no saben de dónde vienen los misiles las fuerzas de defensa no funcionan y por supuesto estamos viendo la mayor ofensiva con aeronaves no tripulados sobre territorio ruso en estos 18 meses de guerra contra ucrania hablamos de seis regiones de rusia que fueron atacadas con drones y lo dicen los propios funcionarios rusos así que se desató un enorme incendio en esta base aérea de peskov y por supuesto tuvieron que cancelar todos los vuelos así que esto continúa señores y vemos que en kirch muy pronto se estará viendo otro ataque para destruir este puente de crimea díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal